Yo no sé si yo pueda seguir cuidando a Moisés, yo me siento cansada. ¡Ay, vea, esa señora está válida, don McLaren! ¡Hay que llamar a Moisés! ¡Un cojón de potasio! Leandro dice que... que se viene para acá y que va a vivir permanentemente. ¿Cómo? ¿Para dónde va el duro? Olumita, voy a hacer un negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!